Los que empiezan a bailar bachata el primer día, seguramente que se parecen al de la izquierda. El paso básico es muy sencillo de aprender. Es cuatro tiempos. Un, dos, tres, tap. Pero también hay que aprender a bailar siguiendo el ritmo de la música. Empezamos por la postura. No se tienen que poner erguidos. Las rodillas tienen que estar semiflexionadas. Los brazos a la altura de la cadera. Y los pasos que sean cortitos. No zancadas. Como en cualquier baile, para bailar bien hay que entender el ritmo. Bailar acorde con la música. A la velocidad correcta y en el tiempo correcto. Encontrar el tiempo uno en que empezar a bailar y mantenerlos a una velocidad constante. En la bachata, el patrón nos lo da el bongo, el bajo, la güira y la guitarra. Son los que nos dan el tiempo uno para empezar a bailar y nos marcan el ritmo. Donde se escucha como más claro el ruido, suena más suave. Y suena... Voy a hacer un ejemplo del ruido con el bongo. Segunda parte. Y esos son para mí los tres instrumentos que mantienen su base límica más marcada y sirven para llevar el tiempo a la bachata de forma correcta. Recordad, antes de empezar a hacer figuras, bailar acorde con la música. A la velocidad correcta y en el tiempo correcto. Encontrar el tiempo uno en que empezar a bailar y mantenerlos a una velocidad constante. Encontrar el tiempo uno en que empezar a bailar y mantenerlos a una velocidad constante.